Son las 6 de la mañana y 17 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y ya entrando en el desarrollo de las principales noticias, pues hablamos con Santiago Díaz Ray, quien es el concejal del municipio de Arauca y quien fue el que realizó el debate del abejeato, el carneo, y dice que es preocupante esta situación que se está presentando en Arauca. No cuentan con suficiente personal, como lo decía ayer el comandante del departamento de policía, como lo decía el concejal Fernando Corce, no cuentan con suficiente personal para poder cubrir todas estas áreas de Arauca, pero que sí hubo algunos compromisos con las autoridades de incrementar los puestos de control al ingreso de la capital del departamento de Arauca en las salidas, con el fin de evitar que, sobre todo el carneo, esté ingresando en motos o en vehículos a través de bolsas y poder vender ese producto aquí en la capital del departamento de Arauca. También se le solicitó más requisas, más control en los vehículos que transportan el ganado, que transportan hasta los caballos, debido a que a veces los ladrones mezclan el ganado que va legalmente con los que son hurtados. Entonces dicen que tienen que revisar hierro por hierro a cada res para el fin de que no se vaya a presentar, que no se esté presentando más hurto de ganado, sobre todo en el área rural, donde prácticamente los ganaderos no están conformes con las medidas que se han tomado y que se busca que el gobierno departamental y municipal a través de los fondos de seguridad exigile un poco a las autoridades de no tanta infraestructura en sus guarniciones militares, sino más bien de dotarse en vehículos para poder contrarrestar a estos delincuentes, debido, lo decía Santiago, muy claramente que mientras que un delincuente va en motocicleta o en un vehículo, lamentablemente un soldado o un policía va en un caballo o si no va a pie. Santiago Díaz Ray nos habla a esta hora de la mañana aquí en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias de la Lupa Araucana y entrega un balance sobre este debate que se vio a cabo en el Consejo Municipal de Arauca. Bueno Carlos, hicimos un muy nutrido debate con la participación de los representantes del gremio ganadero, como lo fueron el Comité de Ganaderos de Arauca y la Asociación de Ganaderos Aso Sabana, además de otros ganaderos que se quisieron vincular. Efectivamente se le hizo la exigencia a la fuerza pública en establecer unos puestos de control fijos en los puntos estratégicos que ya anteriormente se le han mencionado por parte de los ganaderos. Además de ello, en estos puntos se va a exigir que los miembros de la fuerza pública de verdad se encaramen, como decimos, en los camiones y verifiquen los hierros de los ganados y que el soporte de la guía de movilización coincida con los animales que van ahí porque muchas veces lo que hacen los ladrones del ganado o de las bestias es que mezclan ganado legal o bestias legales con unas robadas y entonces confunden a los funcionarios que no verifican bien y dejan seguir el camino de estos camiones con el ganado obtenido de forma ilegal o pues producto de la VEAT. Además de ello, se hizo la solicitud de la participación en los consejos de seguridad y ese fue el compromiso. La próxima fecha que se asigne un consejo de seguridad va a contar con la presencia de una comisión accidental que se creó en el consejo municipal conformada por tres concejales y los miembros representantes de los ganaderos. Concejal, lo que preocupa es que el mismo mandato del departamento de policía dice que no cuenta con suficiente personal y sobre todo en materia de pelotón de carabineros. Exactamente, es una crítica que venimos haciendo desde hace muchos años a la Policía Nacional. Hemos enviado documentos pidiendo el aumento de pie de fuerza obviamente a la fuerza pública y no ha sido posible, los carabineros no dan abasto. Yo creo que si hay 17 carabineros será mucho en el municipio y además de eso tiene que cubrir todo el departamento de Arauco. Entonces estamos acéfalos, pero lo que vamos a hacer es unirnos y estar pendientes de hacer seguimiento mensual, periódico para que las acciones no se mantengan solamente a raíz del debate por unos 15 días, sino que perduren en el tiempo y en esa tarea es que vamos a estar insistiendo y persistiendo. ¿También se habló de dos drones que van a entrar aquí? No, por ahora se ha entregado un solo drone por parte de la Alcaldía Municipal. Vamos a ver, esperábamos obtener resultados porque eso fue en el mes de febrero que se entregó. Esperábamos obtener resultados, pero lastimosamente todavía no nos entregaron ningún balance positivo por parte de la manipulación o del funcionamiento de este drone. Entonces estaremos vigilantes también de este tema. La Asociación de Ganaderos Aso Sabana le hizo la solicitud a la Administración Municipal de un parque motorizado para el Ejército Nacional en la parte rural puesto que los delincuentes andan en moto y en automóvil y el Ejército anda o a pie o de a caballo y pues obviamente nos están ganando la partida. Entonces, así como se le pudo comprar a Migración Colombia una camioneta Chevrolet de último modelo pues ¿por qué no podemos dotar para la seguridad de los ganaderos con un parque motorizado? ¿Qué se va a hacer en el tema del carneo que se ha incrementado? Bueno, también aumentar los controles al ingreso de la ciudad en el sitio de Caño Jesús donde pues obviamente es un punto álgido y principal donde se puede realizar este control. Los ganaderos estuvieron denunciando a tan solo 5 minutos del casco urbano se están presentando los casos de carneo transportados en motos, en motocargas y en automóviles. Los ganaderos tienen identificados a los delincuentes. Se está brindando la información y queremos son los resultados y para eso vamos a estar ahí, exigiendo. Bueno, ahí estaba Santiago Díaz Ray quien es el concejal del municipio de Arauca hablando sobre este tema del abejeato también hizo un llamado a las autoridades sobre todo a la administración municipal a la Secretaría de Gobierno para que haga más controles sobre los puestos o los expéndidos de carnes en la capital del departamento de Arauca porque están incrementando demasiado los precios y esto ha generado que muchas personas compren a otras que venden en las calles y a precio menor porque es que en muchas expéndidos de carne un kilo está costando aproximadamente casi 24, 25, 26 mil pesos mientras que a ustedes llegan a puerta a puerta y le ofrecen el kilo de carne a 16, 18 mil pesos pues con esta situación económica que no arranca absolutamente nada en Arauca pues la comunidad busca el ahorro y prefiere comprar un kilo de carne a 16 mil pesos que le lleven a la casa y no ir a un expéndido de carne donde están vendiendo la carne prácticamente a 26 mil, 24 mil pesos el kilo entonces esto está preocupando aquí en Arauca esta situación más control a los expéndidos de carne y es más es que uno va a los expéndidos de carne y uno no ve ni siquiera el decreto que emitió el gobierno municipal que deben de colocar los precios visibles allí no, más bien los señores que administran o venden la carne pues con decirle a uno pues hermano y no quiere llevarla no la lleve y listo pero yo no voy a colocar los precios entonces aquí si hay que exigirle un poco más a la administración municipal en el sentido de que se debe exigir los precios visibles de la carne con eso se evita también el famoso carneo porque es que están robándose las redes las matan en el mismo lugar prácticamente donde se las roban y salen a venderla en las calles o a ofrecerlas a un precio menor y la comunidad por ahorrarse pues claro de inmediato inician a comprar y esto lo que hace es aumentar más el carneo en el municipio de Arauca en el municipio de Arauca en el municipio de Arauca